Bueno, en nombre de todo mi equipo y en este caso acompañado del Intendente Municipal, muchísimas gracias por estar presente y por permitirnos de alguna manera poder difundir. Nosotros elegimos quedarnos unos días más en Carlos Paz, estaba estipulado que bien argentino estaba hasta el 8 y bueno, así va a ser, pero me gustaba de alguna manera poder compartirlos con las instituciones educativas que para mí es muy importante viniendo desde el lugar del folclore, desde el lugar de lo nacional y hoy que está tan fuerte esta ley que ya se ha aprobado y que muy pronto va a entrar también en vigencia, trasladé la posibilidad al municipio de poder abrir las puertas del Complejo Malambo en esta semana para que todas las escuelas de Carlos Paz estén de alguna manera beneficiadas y hacer un intercambio cultural donde los chicos también puedan ir a ver una obra de teatro porque está muy en línea con lo nuestro, con lo educativo, con lo bien argentino. Así que esa era un poco la propuesta que venimos a plantear hoy a ustedes, a las directoras, bueno, y que Daniel me haya acompañado y que haya aceptado también este acompañamiento, nos puso muy felices y bueno, era un poco eso lo que quería manifestarles de parte de todos los que hacemos bien argentinos, hacer un proyectito de estos días de intercambio cultural y esperarlos a partir de mañana, lo que va a ser la jornada hasta el fin de semana, dándole el lugar que va a ser muy, para nosotros muy lindo recibir a todos los chicos de la escuela. ¿Anke, qué balan se pueden hacer de la temporada en Carlos Paz? Bueno, justo lo hablábamos con Daniel esta mañana, para nosotros es maravillosa la temporada porque bien argentino es un producto que viene hace un tiempo buscando su lugar acá en la villa, en la plaza, bueno, en la Argentina en sí y bueno, Villa Carlos Paz nos consagró hace unos años y bueno, veníamos también nosotros a devolverles ese mimo que nos había dado a nivel nacional y también internacional y bueno, la gente respondió muy bien, la plaza ha tenido una fuerte llegada de turistas de todos lados y bueno, bien argentino no ha sido la excepción, así que realmente a una semana de irnos estamos muy, muy contentos y también muy conformes en todos los ámbitos de lo que es el teatro. El folclore, si bien es algo, lo que se aprobó tiene que ver con las tradiciones argentinas, cuando hablamos de folclore, bien argentino ha vinculado un poco eso con la tradición actual de lo que tenemos. Exactamente, no podemos quedarnos solos en la tradición, tenemos que, tiene que misturarse con la actualidad. Lo que nosotros queremos hacer a través de este intercambio es incentivar al chico a que de alguna manera cuando uno habla de folclore en sí, hay muchos que vinculan la palabra con el tema aburrimiento porque es una cuestión de tradiciones argentinas, entonces un chico de hoy teniendo la vinculación de toda la música extranjera puede ver esa música un poco diferente o, entre comillas, como música de viejos. Por eso yo quiero dar con mi espectáculo y es un proyecto que es a nivel nacional también. Por eso fue lo que hicimos con Daniel. Más allá de que después ustedes se reúnan y tengan esa propuesta para investigarla durante el año, es utilizar bien argentino, que es una obra de folclore, pero con algo mucho más contemporáneo para que los chicos puedan visualizar que de alguna manera lo nacional o lo folclore también tiene otra extensión y bueno, tienen la posibilidad de que estamos instalados en Carlos Paz con una producción que realmente hemos hecho, puesta en escena a nivel internacional y que hoy queremos darle y de alguna manera, dentro de todos los niños que nombraron, buscarle la vuelta para que llegara a cada uno de esos chicos. Soy supervisora regional, Silvina es supervisora de zona, estamos a cargo de las escuelas públicas de Villa Carlos Paz, de las escuelas primarias públicas. Y bueno, esta convocatoria de Alejandra que nos llegó así como de repente, nos viene a, nos interpela sobre una actividad, el folclore, que gracias a la, bueno, a una ley que se promulgó, cada jurisdicción del país se va a poner en marcha. Y cada jurisdicción tomará algún formato específico en cada lugar y en cada localidad. Hola, queríamos escuchar la propuesta, nos parece muy lindo que, bueno, que bien argentino sea un poco el que convoque y que, digamos, como que abra el camino, está interesante, para los chicos, los chicos de las escuelas primarias, y ustedes también convocaron a los chicos de las escuelas secundarias. Así es, sí, la convocatoria fue en realidad a las instituciones educativas en general, tratando de llegar y de poder abarcar lo mayor que se pueda, obviamente que en contexto de nuestra sala, ¿no?, que tenemos capacidades de 600 personas por noche, por eso esto va a ir transcurriendo en varios días, diferentes jornadas, para que, bueno, poder abarcar lo más que se pueda. Claro, nosotros tenemos acá una población, Silvina, de 4.900, 9.900, 9.000, pero en todo Punilla, pero en Carlos Paz específicamente 4.900 chicos, más o menos tendremos Carlos Paz y la zona cercana. Bueno, será, nos parece interesante, y yo pensaba recién que tenemos en Carlos Paz un departamento de folclore, ¿no?, cómo poder articular a lo mejor con el Ministerio, con la Secretaría de Educación, para ver, porque ustedes ahí son como un semillero de profes que salen de ahí del departamento de folclore, poder ver cómo podemos tomar decisiones, yo creo que podríamos tomar algunas decisiones autónomas desde acá del municipio de Carlos Paz y pensar un trabajo articulado con las escuelas. Habría que pensarlo en conjunto con la Silvina, con las directoras. Pensar en qué clase de dispositivo estratégicamente podemos implementar considerando estas cuestiones que hacen a volver a resignificar qué es lo folclórico y cuánto sirve para nosotros en el sentido de sentirnos nuevamente, ¿no?, convocados a lo que son nuestras costumbres. Esto es el punto de inicio al cual yo quiero dar, ¿por qué? Es importante destacar lo que todos destacaron las docentes, las directores y las supervisoras que están acá presentes. Primero la disposición, la predisposición, el compromiso de Bien Argentino, de la obra Bien Argentino, dejando algo para nuestra ciudad, ¿no? Y algo tan entrañable para ellos como es el folclore. Yo escuchándolas decía lo maravilloso de esta ley, una ley que es lo suficientemente amplia para que cada ciudad, cada localidad le ponga en su impronta en la aplicación. En nuestro caso nos quedaremos ahora, las invito aparte ahora para ver cómo lo podemos articular con el departamento de folclore. En una ciudad donde en distintas escuelas públicas o privadas en distintos momentos de la coyuntura han dado folclore como una actividad extracurricular o dentro de los contenidos curriculares, pero esta ley nos permite poder hacerlo de manera institucional y sostenida en el tiempo. Me parece que eso habla también de cuál es la intención de este gobierno, que es trabajar en forma articulada y transversal con las escuelas, con las escuelas y en este caso con los artistas que tan generosamente van a brindar estas funciones a los niños de nuestra ciudad. Y digo, me parece importante destacarlo porque también durante el verano lo hemos tenido con la obra de teatro para niños, con Super Saludable, con la payasa Lely, digo, con Beto el Bombero, por ahí me olvido, que han dado funciones a nuestros niños de los centros infantiles que son los que tenían clase, los que fueron contenidos durante el verano y los chicos de nuestra escuela de verano. Entonces también destacar que los artistas que nos visitan también tienen un compromiso con los niños de nuestra ciudad. Y bueno, esto que se generó acá parece una mesa de trabajo más que una conferencia de prensa. Hoy fueron invitadas en realidad a escuchar a Ángel, pero esto muestra que hay ganas de que trabajemos en forma conjunta, que hay compromiso también del sector educativo. Hoy están las escuelas públicas y esto tiene razón, recién cuando hablaba Sara que ayer les avisé y estuvieron hoy acá. Hoy que se inicia el ciclo lectivo, hoy que es el día que se inicia el ciclo lectivo, tenemos a los supervisores regionales, tenemos a los supervisores regionales, tenemos directoras que están llegando, que eso habla de que este ciclo lectivo va a ser exitoso, que vamos a trabajar en forma conjunta y de manera transversal. Hoy nos convoca el folclore, pero seguramente nos convocarán a algunas otras cuestiones.